Iniciamos con noticias trágicas, dos ahogamientos esta tarde en el valle que involucran a menores de edad. Uno de los pequeños murió mientras el otro, en otro incidente aislado, está hospitalizado en condición crítica. Comenzamos esta noche con esos sucesos, ahí los tenía en su pantalla las imágenes de ambos lugares. Y es que apenas están iniciando esas temperaturas calurosas en nuestro valle, Gilberto, y lamentamos que estar contando ese tipo de historias que involucran a menores. Y una de ellas, como les decíamos, ocurrió en la mesa, en el área de mesa, donde ya la comunidad se está pronunciando al respecto. Y es nuestra compañera Arianna Garcilaso que se trasladó a la escena y nos tiene más información. Compañeros, es un incidente muy lamentable y muy triste el que sucedió aquí en mesa. Podemos ver cómo la escena continúa bastante activa y la policía de mesa está investigando este incidente. Hasta ahorita la información que ha dado la policía de mesa es muy limitada, pero sabemos que se trata de un pequeñito de tan solo cuatro años que lamentablemente cayó adentro de la piscina y recibió atención médica en un hospital. Fue ahí donde lamentablemente fue declarado sin vida. Hasta el momento no sabemos qué tanto tiempo el pequeñito estuvo debajo del agua y tampoco sabemos en qué tanto tiempo acudió los bomberos aquí a la escena. Sabemos que los hechos ocurrieron justo antes de las seis de la tarde. Tampoco sabemos si aquí es donde vive el pequeñito o qué es lo que llevó al incidente, pero hablamos con algunos residentes que también dicen estar muy conmovidos por este incidente. Escuchemos un poco de lo que nos dicen. La ambulancia llegó y cuando la ambulancia duró su buen ratito ahí se regresó, pero no llevaba las luces de emergencia ni nada. Esperemos que el niño esté estable, porque sabemos que una alberca es un peligro en una de las casas. Todavía estamos esperando más información en cuanto a este incidente y cabe mencionar que más adelante en nuestro noticiero tendremos las recomendaciones por parte de los bomberos. Por ahora regreso con ustedes, compañeros. Recalcar que este incidente ocurrió en las intersecciones de Browitt y Sassman. Para que tengamos idea, y como estamos escuchando, yo creo que el testimonio del señor, cuando dice, narra, dice, la ambulancia se fue con las luces apagadas. Ay, por favor, hay que ser conscientes y cuidar a nuestros pequeñitos. Gracias por ver el video.